Ya era hora chicos, Dream Mode está de vuelta. Y bueno, sinceramente creo que han pasado dos meses o algo así desde que subí el último vídeo acerca de este proyecto. Creo que podéis suponer el motivo por el cual no he subido vídeo estos últimos meses acerca de este proyecto y es porque bueno, como ya dije en su momento, estaba muy liado con muchas cosas en la cabeza y la verdad es que no tenía tiempo para hacer algo tan ambicioso como este proyecto. Pero ahora por fin es momento de que este proyecto vuelva a la carga. No quiero empezar este vídeo sin dar las gracias a las dos personas que me han ayudado con este proyecto que son las que forman parte de él y que sinceramente sin ellas no sería posible, que son Omega y Miguel. La verdad es que desde aquí les quiero dar las gracias personalmente porque han hecho un trabajo espectacular, me siento súper cómodo trabajando con ellos y la verdad es que estoy muy contento. Miguel la verdad es que no es muy activo en redes sociales pero sí que os voy a dejar en la descripción el canal de Omega y os voy a pedir por favor que vayáis a apoyarle muchísimo. Hace poco se creó un nuevo canal y la verdad es que me haréis un favor yendo a apoyarle. Y bueno, ya habéis visto el título, creo que no hace falta decir lo que vamos a hacer hoy pero evidentemente como siempre ya sabéis que tenéis la ROM en la descripción para descargarla en las dos versiones. Por supuesto esperamos que disfrutéis muchísimo de la ROM y también esperamos poder traer actualizaciones con más frecuencia. Así que nada chicos, dicho esto, comenzamos. Y atención porque cuando entréis al juego, fijaos lo que vais a ver chicos, vais a ver el logo. O sea, el logo del canal es una locura, sinceramente es brutal. Y bueno, pues entramos en la partida. Y antes de empezar con Mark y Héctor, que es por lo que habéis entrado, quiero explicaros un par de cambios que ha habido respecto a Paolo y Austin. Recordaréis que para ficharlos había que meter el nombre del jugador que habíamos sustituido para meterlos y tal. Así que ahora lo que hay que hacer, básicamente se fichan igual pero buscando el nombre del jugador. Es decir, ahora podéis buscar perfectamente Austin o Paolo y os van a aparecer. El fichaje es el mismo, ¿vale? Se fichan en el mismo sitio de la misma manera. Pero si buscáis a Austin, por ejemplo, o también podéis buscar Hobbs, ¿vale? También aparece. Vais a ver que efectivamente aparece Austin. Así que sinceramente esto es una locura, es un avance muy grande. Y aquí lo veis, aquí está Austin, ¿vale? Si buscáis Hobbs, como digo, también os va a aparecer. Y vamos a buscar a Paolo. Como digo, se fichan igual, ¿vale? Tenéis que ir a la Ribera a ficharle. Y Paolo también está pues en la estación, así que sin ningún tipo de problema. Pero como digo, esto de poner el nombre y que aparezcan es una malita locura. Así que bueno, buscamos Paolo. Si ponéis Bianchi también aparece, ¿vale? Y pues vais a ver que efectivamente encuentra al jugador que estamos buscando. Así que bueno chicos, esto es un avance increíble y la verdad es que es muy, pero que muy épico. Y ahora sí vamos a fichar a Mark y Héctor, ¿de acuerdo? ¿Cómo se fichan? ¿Habrá que buscar Mark? ¿Habrá que buscar Héctor? Pues la verdad es que no, porque hemos decidido meter a estos jugadores por contraseña, ¿vale? La verdad es que pues creo que esto también es una locura, creo que os puede gustar muchísimo más. Y bueno, ¿cuáles son las contraseñas? Pues muy sencillo. La de Mark es God Hand, ¿vale? Mano Celestial en japonés. Aquí lo veis, ponéis God Hand. Buscáis y vais a ver que efectivamente aparece Mark Niño, ¿vale? La verdad es que es una locura, o sea, sinceramente aquí lo veis. Es que, o sea, chicos, yo sinceramente me explota la cabeza. Vamos a ficharle, evidentemente este sí que va a enseñar cómo se ficha. Y vamos a reclutarle, porque es que es una locura. He oído que Mark está cerca de las escaleras de Nara. Pues vamos para Nara y lo vamos a fichar. Y luego fichamos a Héctor, evidentemente. Así que vámonos para Nara. Bueno, me imagino que ya con esto os estaréis imaginando cuál es la contraseña de Héctor. Pero bueno, ahora os la digo, ¿vale? Y la verdad es que estoy flipando. Pero bueno, aquí está Mark, ¿vale? Hablamos con él y bueno, pues tenemos que jugar una pachanguita. Bastante sencilla, la verdad. Así que vamos a jugarla y lo vamos a fichar y ahora os lo enseño. Vamos a robarles el balón y ahí está, ¿verdad? Sí, efectivamente, vale. Pues es robar el balón y ya está. La verdad es que es muy sencillita. Y con esto ya tendríamos a Mark Niño fichado. Vaya, si he perdido. Bueno, me unirá el equipo tal y como prometí. Pues ahí está, Mark se te ha unido. Y ya lo tenemos, chicos. Chicos, la verdad es que es increíble. O sea, es brutal. Y bueno, vamos a hacer que se una. Ahí está. Tiene mano celestial y mano mágica. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Mark Evans, mano celestial, mano mágica. La verdad es que es una locura. Y la descripción ahí está. Joven promesa que adora el fútbol. Esconde un gran poder en su interior. Y bueno, pues aquí veis el modelo 3D de Mark. La verdad es que es brutalísimo. O sea, me parece una burrada. Lo hizo Miguel de Cero. O sea, es que este modelo no existe como tal. Lo hizo Miguel de Cero. Y sinceramente es una locura. La verdad es que es increíble, chicos. Y bueno, vamos a ponerlo en la pachanga. Ahí está. Y ahora sí, vamos a fichar a Héctor. Y bueno, pues volvemos a ojear. Me imagino que ya sabéis cuál es la contraseña de Héctor. Creo que es muy facilita. Buscamos por nombre. Y la contraseña, pues, como podéis suponer, es God Hand X. God Dog Hand X. Ahí está. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien esto de poner contraseñas. Porque mola un huevo, sinceramente. Y vais a ver que efectivamente aparece Héctor Helio de niño. Así que vamos a ficharle. Tiene mano celestial y cabezazo de Yoyo. Yoyo, os preguntaréis por qué el cabezazo de Yoyo. Pues bueno, es porque creemos que se parece al cañón X. Es como una versión más primitiva. Y la verdad es que nos hizo gracia y lo pusimos por eso, ¿vale? Así que vamos a ficharle. Y si no recuerdo mal, se fichaba en la orilla de Okinawa. Así que vamos para Okinawa. Efectivamente, aquí veis que aparece. Así que vamos a ficharle. A ver que nos dice. ¿Quieres disfrutarme, eh? Tráete a alguna chica para... ¿Cómo? ¿Héctor? O sea, ahora no tienes ninguna chica en el equipo. ¿En serio, Héctor? O sea, vale, vamos a poner a Bellatrix, por ejemplo. Vamos a ficharle, porque si el tío quiere minitas, pues hay que darle minitas, ¿no? Vamos a ficharle. Ahí está. Pues venga, vamos a jugar la pachanga. Vale, pues una vez le robemos el balón, ya tenemos a Héctor fichado también. Así que vamos a ver si ahora está a gusto en el equipo. Tenemos alguna pibita, pero la verdad es que no se estará contento. Quiero unirme a vuestro club, pero tenéis que... Este pago, tío. Elio se está unido, ahí lo tenéis. Y aquí podéis ver el de Héctor, que también está súper bien hecho. Literalmente es el Dinazuma Levent 3. O sea, a este le hemos cogido Dinazuma Levent 3, pero este lo hizo Miguel de cero. O sea, es una burrada lo que ha hecho aquí el colega. Y bueno, pues evidentemente vamos a probarlos en una pachanga, que yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Ok, pues vamos a ver qué tal. Vamos a dejar que tiren. A ver qué es lo que hacen, porque igual me revientan, ¿sabes? Que están recién fichados. Bueno, espérate que igual son mongolos. En fin. Ahí está. ¿Veis ahí Mark chiquitín? Es que está guapísimo, tío. Vamos a probarlo. A ver si me la quita. Ahí está. Genial. A ver si tira. Y ojito, porque primera vez que vemos a Mark usar una super técnica, bola de fango, no me jodas. Me va a reventar, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me va a romper el culo. Vale. Ahí está. Bola de fango me va a romper la técnica, seguramente. Pero bueno, mano celestial, ahí lo veis. Y efectivamente me voy a tomar por culo. Vamos a probar otra vez. A ver si esta vez Mark funciona como tiene que ir. La verdad es que como está recién fichado, pues evidentemente no está a buen nivel. Bueno, espérate que igual me meten otro. Remate misil. ¿Por qué tienen todos técnicas aquí de repente, tío? Que son pachangas normales. Vamos a ver, remate misil. Encima pierde una afinidad. Bueno, mano mágica. Espero que lo pare. Ahí está, mano mágica. La verdad es que es súper épico, tío. O sea, es epiquísimo poder ver. Bueno, pero chicos, qué mal me está dejando, de verdad. Vale, vamos a ver si esta vez podemos hacer algo. Porque no sé. O sea, yo creo que las técnicas aquí en Okinawa las regalan, tío. Vamos a usar la mano mágica. No me la quiero jugar. Vale. Ojo. Gracias. Madre mía, tío. Definitivamente en Okinawa no somos bienvenidos. Vámonos de aquí. Vamos a la casa de Mark. Que yo creo que por aquí, pues, le respetarán un poco más. A ver qué tal. Vale, vamos a ver si aquí respetan un poquito más a los niños pequeños. De verdad, qué abusones, tío. Joder. Vamos a ver. Bueno, ahora me hace aquí una tierra grado 5, ¿sabes? Vamos a hacer mano celestial. Y ganando una afinidad con tiro normal en el barrio de Mark. Creo que espero... O sea, espero... Vale, gracias. Lo respetan. Respetan a los niños aquí en el parque. Vale. Pues mano celestial. Ahí está. Y efectivamente... De verdad es que se lo come. Ahí está. Lo para, chicos. La verdad es que es brutal. Y bueno, vamos a probar a Héctor también, evidentemente. Cabezazo yo-yo. Y vamos a ver qué tal. La verdad es que es súper épico. Y ahí lo veis, chicos. O sea, es que es brutal. O sea, me encanta esto. Y espero que marque. Porque ya si no... Vale, gol. Bien, ahí está. Ahí está, chicos. Celebrando su gol. Su primer golito. Ahí está. Qué guay, tío. Voy a ponerle bloqueo doble a Mark. Y voy a hacer que lo haga con Héctor. Porque la verdad es que puede ser epiquísimo. Así que vamos a ponerle ahí. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Porque quiero verles hacer una técnica juntos. Que esto puede ser muy, pero que muy épico. Así que vamos allá. Bloqueo doble. Y atención porque, bueno, espero que lo pare. O sea, espero, sinceramente. Vale, bien. Ahí está. Y fijaros, chicos. Nah, es que esto es demasiado. Esto es demasiado épico. O sea, esto abre un mundo de posibilidades, tío. Ahí está. Es epiquísimo, tío. Vamos a marcar otro gol. Y sinceramente, me mola muchísimo fichar a estos dos chavalines. La verdad, no voy a mentir. Vamos con Cabezazo yo-yo. Y ahí está. De verdad, me encantan este tipo de cosas. Y espero que, de verdad, las disfrutéis muchísimo. Y nada más, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya encantado. Creo que la actualización está muy guapa. Esperamos que la disfrutéis un montón. Os recuerdo que tenéis el canal Domega en la descripción. Ir a darle muchísimo amor. Muchas gracias también a Miguel por ayudarnos con este proyecto. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar vuestro like. Y tampoco olvidéis suscribiros al canal si queréis formar parte del equipo definitivo. Hasta la próxima. Adiós.